¡Sinze! 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 Por segunda vez en este tiempo volvimos a ganar. En la primera habíamos sacado una diferencial de 1.780 votos aproximadamente. Y en el reconteo, casilla por casilla, voto por voto, nos lo dan en 13.143 votos a favor de su amigo Ernesto Tintanilla, estando a una diferencial del más cercano competidor de 2.055 votos. Les agradezco a cada una de las personas que tuvieron este gran apoyo a su amigo Ernesto Tintanilla, donde salió el día primero de julio ganador, cadereita. Salió ganador con su amigo Ernesto Tintanilla, el bigotón, y lo vamos a demostrar. Yo les digo a todas estas personas que votaron a favor mío y a los que no votaron, que vamos a hacer bien las cosas. Que el día que nos empiecen a ver a trabajar por cadereita, con los perfiles adecuados, y con pura gente de cadereita, que lo vuelvo a repetir, van a ver que vamos en serio. Yo creo que tenemos que invitar a toda la ciudadanía y a los contendientes específicos, al ingeniero Cosme Leal, al doctor Saba René, a Pepe Jocho, a profesor Juan Manuel, a Gil Cardoza, a Tenchis García, a poder poner nuestro granito de arena para cambiar cadereita. Y así mismo le hago extensivo a toda la ciudadanía de nuestro querido pueblo de poder ayudarnos. Su amigo Ernesto Tintanilla no puede solo resolver los problemas de cadereita. Lo ocupo a la sociedad para poder resolver estos grandes problemas que tenemos en nuestro municipio, empezando con el tema de seguridad, bacheo y luminarias. Vamos a tener los mejores perfiles de cadereita, ya sean hombres o mujeres, que van a estar en el primer nivel, que son las secretarías, donde vamos a estar metiendo, por ejemplo, a un tesorero que le entienda, que sea un contador, que le entienda a los números, en el secretario de Obras Públicas, pues tiene que ser un ingeniero. No podemos meter a los amigos o compadrados, porque si no, si haríamos eso de meter amigos y compadrados en la secretaría, lo que estuviéramos haciendo es retroceder otra vez en cadereita. Y lo que menos quiere su amigo Ernesto Tintanilla es retroceder, sino que ir avanzando poco a poquito. Vamos a buscar que todos los recursos que nos llegan a nuestro municipio, lo vamos a transformar en obra pública y en obra social, para que la gente de Cadereita tenga lo indispensable. ¡Gracias!